y aquí estamos como hemos estado desde 1998 con ustedes cada semana para tratar de llevarles el mejor de los contenidos tanto tayana mora ramis como todo el equipo de producción de el grupo de comunicaciones lo que son y bien nos empeñamos por hacer y dar lo mejor de nosotros recuerden que pueden acceder a nuestro canal de youtube al canal de youtube de ame televisión de red y para exportar de nex es decir ustedes tienen muchas opciones para seguir respaldando nos como lo han estado haciendo desde 1998 varias generaciones aquí con ustedes y a propósito de varias generaciones aquí con ustedes esta semana don pedro ramón lópez olivier compartió con nosotros una noticia que realmente nos llena de emoción y sobre todo a los veteranos aquí del equipo don carlos polanco yo sé que le va a encantar esta información y es que nada más y nada menos el niñito que correteaba por aquí con nosotros si es el mismo muchacho ahora es el encargado de las empresas de don pedro ramón lópez olivier lo mejor lo mejor lo mejor para máximo y reitero y mira carditos con los ojos aguados y porque ya es en la empresa de don pedro ramón lópez olivier lo mejor lo mejor para ese niño está participando como el adulto responsable que es felicitaciones don pedro usted usted lo hizo usted estuvo siempre cerca de ese muchacho que ahora es el encargado de su empresa así que lo mejor de lo mejor para él y para usted una semana la última de septiembre con muchas informaciones con muchas emociones una actividad internacional de parte del gobierno dominicano profusa el presidente con reuniones con la semanal desde nueva york con informes propuestas pero quizás lo más importante uno de los momentos más importantes porque en el cambio que ahora ya no es el cambio sino el tiempo de las reformas siempre hay noticias y novedades creo que es uno de los inconvenientes que el propio presidente tumba una noticia con la otra pero el discurso renunciado por el presidente ante la asamblea de naciones unidas lo vamos a compartir con ustedes porque vuelve con el caso de haití vuelve a hablar además de las maravillas de la república dominicana ya algunos le han objetado unos datos ahí relacionados con la producción con el arroz con el agro pero lo de haití es muy importante porque el presidente ha dicho ya no podemos más pero es que nunca hemos podido más presidente y esta vez el presidente dice que si la comunidad internacional no se encarga de haití no nos hace caso realmente nosotros tomaremos dice el presidente como estado medidas drásticas la pregunta es cuál medida drástica podemos tomar en relación haití que de resultado porque aquí hemos hecho de todo desde el cierre por aire mar tierra desde restricción para compra venta de productos desde aquello del canal y nada de resultado de modo que esa advertencia del presidente no sabemos hasta dónde va a llegar algunos más atrevidos más osados mencionaban deportar posibilidad de deportaciones masivas pero sabemos lo que eso significa para la comunidad internacional y todo lo que nos puede venir si hacemos eso pero ustedes valorarán serán ustedes el jurado cuando escuchen el discurso del presidente que queremos compartirlo compartirlo con ustedes compartirlo con ustedes compartirlo con ustedes pero antes recuerden que nosotros como cada semana tenemos a tallana mora ramis para exportar una actividad importantísima con el cacao y hablando de asuntos internacionales lo que está pasando en nueva york y en tiempo de elecciones es muy delicado el alcalde eric adams que tiene muchos amigos aquí en república dominicana y muchos amigos dominicanos allá está sometidos por actos de corrupción todavía se discute si lo va a sustituir lo que es el equivalente bueno el defensor del pueblo allá en nueva york pero esto tiene un inconveniente muy muy delicado porque los demócratas podrían preocuparse en la medida que sigan saliendo informaciones de los manejos supuestamente fraudulentos y de corrupción de eric adams de lo que se habla de financiamiento ilegal de parte del gobierno de turquía y de otros gobiernos y eso sería fatal en tiempo de elecciones porque nueva york es una plaza muy importante demócrata por naturaleza y por esencia y podría incidir en el resultado de las elecciones de modo que hay un movimiento muy muy urgente para tratar de enmendar o de solucionar o de morigerar el efecto que pueda ocasionar este caso en contra de eric adams reitero una candidatura y una alcaldía que contó con el respaldo de la comunidad hispana de la comunidad afroamericana y reitero que parte de los dominicanos y las dominicanas allá y también a propósito de asuntos internacionales los vimes y diretes entre el presidente de venezuela nicolás maduro y de mi ley yo la verdad que y lo hemos comentado como ha variado tanto la diplomacia como ha variado tanto la relación entre los gobiernos parecen muchachos peleando en el patio del recreo de una escuela o peor como diría es merlin rosario nuestro editor o en un colmado orden de captura mi ley contra maduro y de repente maduro dice lo mismo orden de captura contra mi ley y entonces ruptura ruptura de las relaciones y se queda todo en un limbo en un vacío y un te digo yo y me dices tú y a propósito todas estas personas todos estos jefes de estado estuvieron en nueva york y por ejemplo mi ley fue muy severo en el discurso que pronunció y ahí en el mismo centro de naciones unidas servía para poco que no servía para nada entonces es es un mundo para atrás arriba pero parece que en ese mundo para atrás arriba tendremos que vivir de todo todo este tiempo donde hemos reiterado aquí que hasta los liderazgos se sienten opacados el papa ya no puede ni siquiera provocar el llamado a diálogo entre los distintos estados calmar los las guerras evitar la violencia hay que hay que repensar el estar aquí y tratar de ser cada día de ciudadanos de calidad porque la verdad que la situación es es difícil venezuela sigue en sus en su misma situación el presidente luis abinader de nuevo desafía a maduro y habla de la importancia de garantizar el relevo en el mando con una alusión directa para nicolás maduro y su régimen de fuerza y ya con visos de ilegalidad y esa reiteración del presidente luis abinader a los problemas en venezuela expone a un ministro de su gobierno que no acabamos de entenderlo y lo estamos comentando desde el 28 de julio cuando fueron las elecciones en venezuela en el caso del ministro miguel mejía que él sigue discutiendo y sigue desafiando al presidente luis abinader criticando todo lo que hace en relación al proceso venezolano algo insólito e incomprensible pero así es así son las cosas del abinaderismo nosotros ahora pasamos gracias al trabajo de nuestros editores merlin rosario a compartir con ustedes el discurso del presidente luis abinader en la asamblea de naciones unidas y ahí está lo que comentamos cuando se refiere a iti y cuando dice que no tendremos que tomar medidas drásticas cuáles serán esas medidas drásticas si en esta gestión la llegada de indocumentados ha sido más profusa más alta y más incontrolada e incontrolable que nunca 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 ¡Vamos a Nueva York! ¡Vamos a Nueva York! ¡Vamos a Nueva York! En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que como nosotros trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa república dominicana con la que todos soñamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Y como dijimos en el segmento anterior, compartimos con ustedes la participación del presidente Luis Abinader Corona en la Asamblea de Naciones Unidas. Adelante. Excelentísimo señor Philemon Yank, presidente de la 79ª sesión de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Excelentísimos señores jefes de Estado y de gobierno. Honorables jefes de delegación, señoras y señores. Ante todo, deseo en nombre del pueblo dominicano felicitar la elección del señor Philemon Yank como presidente de esta asamblea. Y a la vez agradecerle su trabajo junto al secretario general por la exitosa organización de esta 79ª sesión y en particular de la reciente finalizada Cumbre del Futuro. Este ambicioso esfuerzo ha enfatizado la necesidad de fortalecer el financiamiento internacional para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y muestra la voluntad sincera de trabajar por un presente y un futuro de paz, bienestar ciudadano y respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos. Quiero resaltar que en el caso de República Dominicana hemos logrado avances considerables en los ODS, en la reducción de la pobreza, en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad energética, seguridad ciudadana y acción climática, por mencionar algunos ejemplos. A título de ejemplo, la pobreza monetaria se redujo del 25.8% en el 2019 al 23% en el 2023 a pesar de la pandemia y los efectos de la guerra y en el primer semestre de este año bajó al 18.9%, el nivel más bajo en nuestra historia. En estos cuatro años de gestión, hemos más que duplicado el gasto destinado en la protección social. Nuestra política agrícola ha sido clave para garantizar la seguridad alimentaria y mantener la rentabilidad de los productores dominicanos. A pesar de ser una isla con recursos limitados de tierra cultivable, hemos pasado de un 88.5% de autosuficiencia alimentaria en 2019 a un 90.6% en el 2023. Hemos logrado en gran medida la autosuficiencia de este sector. En cuanto a la generación, transmisión y de contaminantes, hemos logrado avances significativos, así como importantes mejoras en las regulaciones eléctricas. Iniciamos la construcción de 2.000 nuevos megavatios de generación térmica, de las cuales ya hay 400 megavatios instalados, y contratamos 1.674 megavatios de energías renovables con 647 megavatios ya en operación y 1.030 megavatios en construcción. Para finales del 2027, por primera vez contaremos con un excedente de generación superior al 15%, lo que garantizará una mayor estabilidad y sostenibilidad y mejores precios del suministro energético. La seguridad ciudadana también ha experimentado una mejora notable. En 2022, la tasa de homicidios en nuestro país fue de 13.2 por cada 100.000 habitantes. En 2023, descendió a 11.5 y en lo que va de 2024, se sitúa en 9.9. Este índice está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que según los datos de la ONU, es de 17.2. Mantenemos un firme compromiso de enfrentar la triple crisis planetaria, cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, jugando un papel fundamental en la creación del Fondo para Daños y Pérdidas y alcanzando la meta del 30 por 30 en la protección de nuestro territorio marítimo. Estos cruciales temas requerirían toda nuestra atención. Sin embargo, el resurgimiento de la guerra y la violencia desbordada nos obligan a enfocar esta lamentable urgencia. Desde su aprobación en el 1945, la Carta de las Naciones Unidas nos ha servido bien, pero tras siete décadas se han acumulado una serie de retos y desafíos que hoy desbordan su marco institucional, como lo ha enfatizado el Secretario General Guterres en su discurso de apertura. Existe un consenso generalizado de que necesitamos con urgencia un nuevo modelo de gobernanza global. Uno, que fomente mayor confianza y efectividad en las decisiones semanadas de este imprescindible concierto de naciones. Para la República Dominicana, el compromiso con un multilateralismo efectivo y renovado es prioritario. Este enfoque es necesario para garantizar el respeto al derecho internacional y proteger a las naciones frente a las amenazas globales que comprometen su seguridad y bienestar. Sin una acción concertada y basada en principios, los cimientos de la comunidad internacional se seguirán debilitando. Desde su formación, República Dominicana ha sido un pueblo abanderado de la paz, de la solución pacífica de los conflictos. La pérdida de miles de vidas inocentes, niñas, niños y envejecientes resulta intolerable y por esto alzamos nuestra voz para reclamar de manera enérgica la protección efectiva de la población civil conforme lo disponen las normas del derecho internacional humanitario. Una sólida teoría postula que las democracias rara vez van a las guerras unas contra otras. Los dominicanos estamos convencidos de que la promoción de la democracia es un elemento esencial para la construcción de una paz duradera. La democracia no puede reducirse a un sistema de procedimientos mecánicos. La democracia tiene que ser una realidad viva que transforme positivamente la vida de los ciudadanos. Señor Presidente, nos encontramos en un momento crucial para la democracia en América Latina y el Caribe. En las últimas décadas, hemos sido testigos de un preocupante deterioro en la calidad y el apoyo a los sistemas democráticos. De acuerdo con la reconocida encuestadora latinobarómetro, el apoyo a la democracia ha tenido una considerable disminución entre el 2010 y el 2023, mientras que el apoyo al autoritarismo aumentó en el mismo periodo. Múltiples factores inciden en este declive, entre ellos las secuelas de las frecuentes crisis económicas globales que se han vuelto cíclicas desde finales de los años 90. Pero otro factor igualmente importante es que los ciudadanos no perciben los beneficios tangibles de la democracia y muestran gran preocupación por el personalismo y la corrupción, la confianza en las instituciones democráticas. Frente a ese panorama, resalta la propensión a perpetuarse en el poder, que en el caso de América Latina toma la forma de la reelección indefinida. Y en los últimos 30 años esta tendencia ha ganado fuerza, erosionando la democracia. Tenemos el ejemplo de Venezuela, que combina la concentración del poder, la persecución de la oposición y la censura a los medios de comunicación. Sin la debida transparencia que requiere cualquier proceso electoral y sin sustento documental alguno, la crisis no hará más que agravarse. Seguiremos insistiendo en la publicación de todas las actas electorales, su verificación por instituciones imparciales y el respeto al resultado emanado de la voluntad del pueblo venezolano. Sin esta publicación no puede declararse un ganador legítimo. La alternancia en el poder es un elemento esencial para garantizar un ejercicio político responsable y genuinamente participativo. La democracia parte de un principio fundamental. El perdedor tiene que aceptar su derrota y ejercer una oposición leal y constructiva. Otro principio democrático esencial establece que el ganador tiene el deber de no avasallar ni doblegar al adversario. La democracia no puede ser ejercida únicamente por y para los ganadores. La mayoría debe garantizar el respeto y la inclusión de las minorías que gozan de iguales derechos y deben ser tratados con equidad y justicia. Señor Presidente, el pasado 19 de mayo el pueblo dominicano me reeligió en la primera vuelta electoral para un segundo y último mandato presidencial, logrando además una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Con la mirada puesta en el fortalecimiento de la democracia dominicana, presenté muy recientemente una reforma constitucional ante el Congreso Dominicano que busca consolidar el límite a la reelección presidencial de manera taxativa, dos periodos consecutivos y nunca más. Esta reforma se propone dejar un legado de mayor estabilidad política y social a las futuras generaciones y buscar establecer un principio general de manera más clara y robusta. El poder es siempre transitorio y debe de estar al servicio de la gente. Señor Presidente, Toda democracia exige un compromiso con la defensa de los derechos humanos, fundamental para proteger la dignidad y la libertad de cada individuo y brindar legitimidad al poder político. El gobierno dominicano está profundamente comprometido con la protección de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Este compromiso forma parte integral de nuestra política exterior que establece la promoción y defensa de los derechos humanos como uno de sus principales pilares. Aquí no hay cálculos ni bandos, tan solo principios. Por eso, la crisis en Haití merece una atención especial. Desde hace más de tres años, la inestabilidad en el país vecino ha generado una presión significativa sobre nuestra seguridad. Venimos solicitando con firmeza el involucramiento de la comunidad internacional en un rol protagónico y sostenido en la estabilización de Haití. Esta es una necesidad estratégica para la seguridad en mi país y en toda la región. El Estado dominicano ha asumido una alta responsabilidad ante la crisis haitiana que va mucho más allá de lo que le corresponde, proporcionando servicios esenciales a una gran población proveniente del país vecino. En el 2023, las atenciones médicas a inmigrantes haitianos generales representaron el 12% del total de los servicios prestados a través de nuestro sistema de salud pública. Además, actualmente hay cerca de 200.000 menores extranjeros en el sistema educativo público dominicano, de los cuales se estima que más de 147.000 son de origen haitiano. Estos datos reflejan la gran carga económica y sentido humanitario de República Dominicana, pero solos no podemos más. Después de un largo batallar por la aprobación de varias resoluciones en el Consejo de Seguridad, finalmente se empezó a vislumbrar un camino hacia la estabilidad con la creación del Consejo Presidencial de Transición y la llegada de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití. Aprovechamos la ocasión para agradecer a Kenia y al Presidente Ruto, que ha cargado con la mayor parte de los efectivos que apoyan a la Policía Nacional haitiana y a Estados Unidos, país que ha asumido la mayor carga financiera y logística. También a Jamaica, Bahamas y El Salvador, que ya han enviado sus aportes. Asimismo, a Caricón, por sus esfuerzos en favor del diálogo y la concertación en Haití. Pero hasta ahora, solo se han desplegado 400 efectivos de la MSS, de un mínimo de 2.000 requeridos para que la fuerza sea efectiva. Sin embargo, hoy día no se han depositado en el Fondo Fiduciario para Haití los recursos requeridos para lograr el despliegue pleno de la fuerza y alcanzar los objetivos de pacificación y respaldo a la eventual celebración de elecciones libres, justas y transparentes. Señores, hemos llegado a este punto con grandes sacrificios, pero a prácticamente un año de la celebración de las elecciones en Haití aún no están dadas las condiciones para ello. No podemos permitir que los esfuerzos hasta aquí alcanzados se desplomen, pues de lo contrario, el colapso de Haití será inminente y sus consecuencias alcanzarán a toda la región. Esta misión significa una excepcional esperanza para el restablecimiento de la normalidad en Haití. Un fracaso podría implicar la necesidad de nosotros adoptar medidas drásticas para proteger nuestra seguridad nacional. Es inaceptable que a estas alturas, algunos de los países que han tenido incidencia en la situación haitiana o que se han comprometido con su solución no hayan cumplido plenamente con sus promesas. Mientras la seguridad nacional de mi país esté implicada, no cesaré de reclamar por la estabilidad de Haití. Señor Presidente, República Dominicana y el Gobierno que presido seguirán colaborando con la comunidad internacional de manera solidaria y comprometida para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. El panorama global nos exige actuar como una comunidad cohesionada, como un verdadero concierto de naciones y con una meta común y una visión de futuro. Seremos evaluados por la historia, no sólo por los discursos que pronunciemos en estos ilustres espacios, sino de manera más importante por las acciones que emprendamos en la práctica. No podemos fallarles a nuestros pueblos, no podemos fallarle a la humanidad, no podemos fallarle al futuro. Muchas gracias. Con tu cuenta VHD, tus ahorros te ponen a valer, gana premios en efectivo, vete de viaje por el mundo o múntate en una equipeta Hyundai Tucson 2024, ya que por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance de tu cuenta VHD, generas un boleto electrónico para participar. Mientras más ahorras, más oportunidades tienes de ganar. Conoce más en VHD.com.do. Promoción válida hasta el 10 de noviembre. Banco VHD. El futuro que quieres. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para eso sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, hacemos toda la felicidad. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. En Banreservas, ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Hay situaciones incomprensibles en este segundo periodo. Bueno, desde el primero, pero en este segundo periodo después que el presidente anunció una especie de periodo de austeridad, incluso volvió a repetir que no habrá fiesta, que nadie comprará carros, de lujo, que viajarán solo tres personas. Todo aquello que él dijo en el periodo primero, lo volvió a repetir. Habló de las controversiales fusiones, algunas muy, muy racionales, otras muy conflictivas, como la fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación que ha sido discutida incluso por personas cercanas al abinaderismo y que los salarios se iban a congelar y que no iba a haber botellas y después te dicen que no van a desvincular y después te dicen que sí se van a quedar. Esas contradicciones maravillosas del régimen que divierten y confortan y permiten creer que todo ha cambiado y va a cambiar para seguir siendo lo mismo. En medio de todos esos bretes aparece en el digital siete días punto com una denuncia que nos ha sorprendido realmente. Aunque si entramos en el contexto de lo que siempre ha dicho la señora Ortiz Bosch primero cuando el caso del señor Macandulla ella dijo no, ya yo hablé con él y él me explicó y habló de los famosos errores subsanables que se parecen a las indelicadezas de la época de Balaguer entonces ella dijo no, no, no el amigo me explicó ahí no hay problema fíjense que eso se quedó como una especie de lago los lagos son tranquilos usualmente luego con los casos de Kingsbury con los casos de Alba Luz todos esos casos eso fue se envolvían se han envuelto entre errores subsanables y cuando llegó el caso de Transcor ya nosotros dijimos pero bueno y qué está pasando aquí es cuando después del acto para algunos de terrorismo de paralización del tránsito en el transato Domingo el icono ético de Palacio dijo no me gustan no me gustan los contratos que se suspenden se siguen ejecutando y hasta el día de hoy nada ha ocurrido con ese contrato ni con los firmantes ni con las amenazas del señor OMSCAN pero de repente revela 7dias.com.deo que la dirección general de ética gubernamental ha organizado una actividad desde el lunes pasado hasta el jueves que cuesta 57 millones de pesos que no hubo concurso ni nada de eso yo sé que yo la voy a explicar y voy a decir que eso es lo mínimo y están en un prestigiosísimo hotel de la zona este uno de los más costosos realmente más caros pero de las exigencias de la dirección de ética es que tuviera helicuerto para ellos imagínense como dice Candito esa carretera es difícil para no exponerse a la inseguridad de nuestras vías nuestras carreteras nuestras autopistas entonces hasta ahora no ha habido explicación pero nos imaginamos las justificaciones desde Palacio para todo hay una justificación 57 millones helicuerto en flores 440 mil pesos todo en época de austeridad alguien muy sagaz me dijo que eso había sido cotizado antes del plan de austeridad de modo que no habrá ningún inconveniente bienvenida a la ética postmoderna aquí en la República Dominicana y no podemos dejar de mencionar ni de rememorar algo que provocó un estremecimiento en la República Dominicana que fue lo ocurrido el 25 de septiembre de 1963 el golpe de estado contra el régimen constitucional y gobierno constitucional del presidente Juan Bosch la mezcla perfecta ocurrió iglesias empresarios medios de comunicación y naturalmente embajadas tenemos un segmento importante como siempre de cine para la hora para que ustedes recuerden los que tienen más edad esos hechos y los que no se enteren de lo ocurrido de lo ocurrido en 1963 que provocó un gobierno de facto y además la revolución de abril de 1965 la guerra la guerra entonces ese hecho con sus protagonistas más que conocidos con su saldo de muertos y de pérdidas estuvo y está ahí para que no lo olvidemos después de este segmento tenemos tenemos como siempre a Tayana Mora Rámez con su arrede para exportar la madrugada del 25 de septiembre de 1963 el presidente Juan Bosch fue apresado en el Palacio Nacional por un grupo de militares que debían servir a sus órdenes el apresamiento materializaba el golpe de estado a un gobierno que buscaba encaminar a la República Dominicana por desarrollo económico y social el golpe de estado del 25 de septiembre de 1963 se explica ante la incapacidad de la clase política dominicana y de la oligarquía en rancia de la dictadura de Trujillo de asimilar la apertura a la vida democrática al respeto de lo institucional que significó el gobierno de los siete meses de Bosch el 26 de septiembre una junta cívica asumía el control del poder político en República Dominicana el llamado triunvirato lo integraron Emilio de los Santos como presidente y como miembros Enrique Tavares Espaillat y Ramón Tapia Espinal Emilio de los Santos había sido parte de la junta electoral que había declarado a Juan Bosch ganador la constitución de 1963 es una constitución de avanzada incluso aún dándose las posibilidades de su puesta en práctica los sectores sociales económicos políticos de República Dominicana no estaban en capacidad de asimilar los postulados abiertamente democráticos de esa constitución la nueva constitución consagraba protección respeto y garantía a la dignidad humana prohibición de los monopolios a favor de particulares plena capacidad civil de la mujer casada libertad de organización sindical y de derecho a la huelga libertad de expresión del pensamiento educación primaria y secundaria gratuita y laica derecho a asociarse en partidos políticos igualdad entre hijos naturales y legítimos eliminación del latifundio derecho a vivienda propia el presidente Bosch también encaminaba grandes realizaciones materiales y de desarrollo que vendrían a impactar en el bienestar del pueblo dominicano la asonada militar estuvo encabezada por el secretario de las fuerzas armadas mayor general Víctor Elby Viñas Román el jefe de la fuerza aérea general Miguel Atila Luna y el general Elías Huesini Huesin director del centro de enseñanza de las fuerzas armadas CEFA con ellos también obraron otros sectores y en el golpe que depuso a Bush del poder en septiembre 25 del 63 no solo incidieron fuerzas locales que veían sus intereses en peligro con las medidas del gobierno de los siete meses también participó el gobierno de los Estados Unidos participó de una manera muy activa a través de su embajador en el país Martin y por qué participa porque Estados Unidos no aceptaba las medidas de corte liberal ponderadas por el gobierno de Juan Bush y porque los Estados Unidos no aceptaba el grado de independencia con respecto a su política con que se manejó el gobierno del profesor Juan Bush de manera que estas diferencias llevaron a los Estados Unidos al artificio de que aquí progresaban las ideas comunistas de que era un gobierno de simpatía hacia el comunismo y que había la posibilidad de que se reprodujera en la República Dominicana la experiencia cubana en la República Dominicana con muchos sueños realidad en cada esquina de esta tierra ¡Me voy con Nueva York! vemos toda la felicidad ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ese es un dominicano siempre le damos pa' allá! Equipo que no se rinde gente buena que nada más en cada esquina de esta bella tierra la solidaridad es nuestro aliento extendiendo la mano construyendo nuestros sueños es que a los dominicanos siempre le damos pa' allá En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos Desde el corazón de nuestras aduanas el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo De la mano de una gran visión y liderazgo nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región activando la economía creando oportunidades y entregándolas a aquellos que como nosotros trabajan todos los días por el futuro de nuestro país porque son esas pequeñas victorias esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa república dominicana con la que todos soñamos Si de algo saben las abejas es de flores hay de todo tipo y para todos los momentos lo importante no es solo su color tamaño o forma sino lo que hace sentir cada una y para esos sentimientos trabajan igual que el banco central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana trabajando por una estabilidad que se siente van a ver y de los sectores